Hey que onda gente de YouTube, este día nos dirigimos hacia la casa de un amigo mío porque vamos a darle un pequeño adelantón a su proyecto en el cual va a ser que vamos a pintar su carro prácticamente así que nos dirigimos hacia allá y van a ver cómo queda el cambio del carro como sea al final. Ese carro ya lo estuvimos trabajando en la cual no pude grabar lastimosamente pero ya tiene coilovers instalado es un Honda Civic Wagon raro muy raro así que vamos a darle Bueno gente hemos arribado al lugar así que a darle sin piedad a este carro, vamos a ver cómo queda por lo que le guste Así que bueno gente este es el carro que vamos a estar pintando el día de ahora, una pequeña toma de cómo era ya está lijado, creo, creo que faltarle una pequeña parte lijada también así de que Así que bueno señores justo como había dicho ya estaba lijado que es la que yo venía listo a ayudar pero bueno se adelantaron así que tocan para apelarlo y a darle pintura al carro y y y y y Hay algún proceso de evolucionario que está pasando pero la humanidad no será destruida El hecho de que nosotros y yo estamos trabajando aquí hoy es tener un... Barro empapelado, listo para la pintura Ah no, ya falta este lado pero es porque hay que manejarlo para allá Atención del Instituto de Estadundo La obra de la obra de La Travada Elojado de la iglesia Máswortos Esca la vida Esca la vida Sexta la vida La vida es una vida La vida es una vida bueno gente así es como va quedando el carro nada más espero en el siguiente vídeo para ver cómo queda al final espero les guste el vídeo suscríbanse y denle un like